Cada noche que te veo y nos damos tantos besos Tu fragancia se me queda impregnada en el cuerpo No quisiera que se fuera la frescura de tu aroma Pero el aire se la lleva cuando quedo triste a solas Tu perfume me provoca ansias locas de besarte Tu perfume me provoca estas cosas que ya sabes No quisiera que se fuera la frescura de tu aroma Pero el aire se la lleva cuando quedo triste a solas Tu perfume me provoca ansias locas de besarte Tu perfume me provoca esas cosas que ya sabes No quisiera que se fuera la frescura de tu aroma Pero el aire se la lleva cuando quedo triste a solas Y se baila de brinquito, de brinquito, de brinquito Allá para el norte